Música Presenta el espacio forrajero En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días, estamos definiendo la siembra de los cultivos para hacer silajes energéticos Y acá la dicotomía es si tenemos condiciones de suelo y campo para hacer maíz o no En el caso que no lo tengamos y nos vamos a un sorgo Tendríamos que pensar para silajes energéticos en un sorgo doble propósito O hasta irnos a un granífero y ver la relación que queremos lograr En el caso que nos vayamos a maíz Tenemos que tener en cuenta muy bien la relación grano-planta El cultivo energético se basa básicamente en tener una relación grano-planta igual a uno o mayor a uno Quiere decir que más de la mitad del peso total de la planta debería corresponder al grano Para eso tenemos que tener muy en cuenta la densidad de siembra Y no excedernos en el número de plantas por metro de surco Porque si no estaría bajando el rendimiento en grano A lo mejor tendríamos más biomasa y probablemente mayor cantidad de planta Pero eso no es el objetivo de un silaje energético Tengan en cuenta que cada mil plantas más por hectárea Se están bajando 35 gramos de digestibilidad por tonelada de forraje Entonces, cuidar la densidad Tener en cuenta el tipo de grano también Siempre son mejores los maíces tipo dentado antes que los colorado duro Por digestibilidad del almidón en nivel de rumen Y por facilidad de partido de grano Y el otro punto a tener en cuenta también Tiene que ser el stay green de esa variedad que vamos a sembrar Cuánto tiempo permanece verde la planta con el grano maduro ¿Para qué? Para tener el mayor contenido de almidón Sin correr riesgo fermentativo al momento de confeccionar nuestro silaje Entonces, si es el destino energético Cuidar muy bien, densidad de planta, stay green Tipo y tamaño de grano Para hacer fácil el partido del mismo Y tener un buen aprovechamiento Y realmente tener un cultivo energético Al momento de terminación de novillos O en la categoría de animales que así lo requieran Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Red Aseguramos la ración justa